Desde la oficina de divulgación e información les contamos acerca de las distintas actividades que tendrá la Universidad de Costa Rica esta semana. Del 29 de septiembre al 3 de octubre la Universidad de Costa Rica será la sede del VI Festival Internacional de Música Antigua. Los recitales se llevarán a cabo a las 5 y 7 de la noche en la Sala María Clara Cuyel de la Escuela de Artes Musicales. Para conocer el cronograma completo pueden ingresar a la página web musicaantigua.net. La oficina de Bienestar y Salud está realizando exámenes para la detección temprana de cáncer cérvico-uterino y mamas. Todos los martes y jueves de 9 a 11 de la mañana se realizan las pruebas en el Salón Multiusos de la Escuela de Estudios Generales. Este es un servicio para la población femenina de la UCR y se mantendrá hasta el 27 de noviembre. Para más información hay que contactarse al teléfono 2511-5369. Les esperamos la próxima semana con más información en la Agenda UCR aquí en Desde la U.